¿Existe el espiritismo en Palomayombe? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna relación? ¿Es válido la misa espiritual dentro del Palomayombe? ¿Es necesario que te hagan una misa espiritual para poder rayarte o proseguir tu camino en Palomayombe? El espiritismo. El espiritismo es una creencia en donde uno, como vivo, puede y tiene la facultad de interactuar con los otros planos. Esto es para que se pueda uno ayudar en la salud, ayudar en la economía, ayudar en el día a día. El espiritismo es una doctrina que va a desarrollar y va a popularizar Allan Kardec. En esta doctrina, el espiritismo va a servir como ese vínculo con los espíritus. Allan Kardec le va a dotar de toda una filosofía, le va a dotar de todo conocimientos para poder tener esa interacción. El libro de los espíritus de Allan Kardec es un libro muy importante dentro de estos elementos, dentro de las ramas del espiritismo. Esta creencia se ha desarrollado y se ha popularizado mucho en lo que es, sobre todo, América Latina, Sudamérica. En el espiritismo, además de estar vinculado con las enseñanzas de Allan Kardec, se van a fusionar muchos elementos. No solamente los elementos propios de que liga Allan Kardec, sino también, en alguna forma, se va a ligar con algunas creencias afrocubanas, algunas religiones africanizadas, como en el caso de la santería, donde es válido, ya que antes de coronarse santo, se hace la misa de investigación espiritual, y en este caso, sí va a tener una validez como tal. Cuando llega a Cuba, elementos como la masonería, se juntan con el catolicismo, el Ifá, o la Osha, Paloma Yombe, se empiezan a revolver, a confundir prácticas entre ellas, y muchas veces también, esa forma en la que se va desvirtuando, pues debido a que muchas personas, no solamente actuando desde la ignorancia, sino también desde la astucia para sacar dinero, pues vinculan esto y lo hacen como si fuera parte del mismo. El espiritismo lo puede hacer tanto hombres como mujeres, y se va a buscar, ya sea en sus diferentes facetas, que puede ser de cordón, de mesa, o cruzado, es buscar una forma de contactar con las demás entidades superiores, a veces hasta son entidades religiosas, y de esta manera, obrar en la realidad, para curaciones, para mejorías, para buscar su desarrollo. Tiene sus reglas, tiene sus pautas, tiene sus templos, incluso muchos de ellos están meramente ligados con la parte católica. Aquí, vamos, que no hay esa parte donde choque. Sin embargo, para los católicos, el hecho de hablar con muertos, no va a ser nunca bien visto, pese a que es una religión también de muertos. Dentro del paro Mayombe, tenemos que ponerle importancia, y no porque sea un elemento que se use, o que vaya vinculado, pero sí que de alguna manera, históricamente, se entrelaza, sin ser algo válido dentro del mismo. Y es el famoso espiritismo cruzado, en donde, en el espiritismo cruzado, pues se van a ver, por una miseria de investigación, cuáles son tus guías, qué es lo que los familiares difuntos dejaron pendiente, qué consejos te van a dar, quién va a estar cuidándote, qué facultades te van a estar dando. Y de alguna forma, siempre tiene que estar esas ceremonias auspiciadas, esa misa espiritual, por personas que sean expertos, que sepan con llevar una misa, que incluso puedan bajar a los espíritus. No necesariamente, en todas las misas espirituales, el guía, el que lleva la misa espiritual, baja a los espíritus, pero sí tiene la manera de saber, de saber nombres, de saber, de poder escucharlos, de poder transmitir ese mensaje. Ese mensaje, no siempre va a haber esa monta, esa toma del espíritu. No necesariamente tiene que existir. Sin embargo, si sucede, eso también, eso es bueno. Pero hay que tener mucho cuidado, porque también esto es muy utilizado por muchas personas para poder realizar lo que son estafas. Y más en temas tan sensibles como el que te digan que están hablando, teniendo contacto con alguien, algún familiar tuyo, tu madre, tu padre, tu abuelo, no lo sé, es que ya falleció. Y esto, pues, naturalmente es usado por muchos charlatanes. De lo mismo modo, cuando toman lugar las ceremonias, como es la misa espiritual, existe el medium o el caballo, que así se les va a llamar. Y también hay formas en las cuales uno puede llegar a comprobar si efectivamente hay un ser en posesión. Por eso hay que tener también mucho cuidado, muchísimo cuidado. El espiritismo, como tal, en la práctica de Paloma Yombe, pues no es algo que vaya a chocar. No es algo que podríamos decir que sea prohibido, algo que incluso sea mal visto. Simplemente es algo que no está dentro de la propia práctica. Puede un Tata sugerirte una misa espiritual, sí lo puede hacer. El mismo Tata, si tiene los conocimientos para realizar esa misa de investigación, te la puede realizar, sí lo puede hacer. Pero de forma purista tenemos que ver que son dos elementos, dos cultos, dos formas de manifestación espiritual que van a ser diferentes, ya que incluso las creencias en Paloma Yombe acerca de la vida después de la muerte, pues distan mucho de las prácticas del espiritismo como así nosotros lo conocemos. Sin embargo, es algo que se puede integrar en Paloma Yombe siempre y cuando se respeten esas diferencias. Paloma Yombe no es un culto donde se va a atacar al catolicismo, al cristianismo o la Osho y Fah o a cualquier otra manifestación. Paloma Yombe es un culto que es incluyente. Y en esa parte de los cultos que son incluyentes, pues de alguna forma no tendría ningún problema, siempre y cuando no se ligue. De la manera en la cual es que en una misa espiritual me dijeron que tenía que rayarme. De igual forma, como pasa con Osho y Fah, solamente quien tiene esa jerarquía y esa capacidad de definir si te rayas o no te rayas, es precisamente el mayumbero en frente de su ganga. Es el único que tiene esa potestad. Hay que tener mucho cuidado porque si en misas espirituales están diciendo que te rayes, tendremos que comenzar a dudar, ya que en el espiritismo habla sobre todo o se conecta con energías que son occidentales, cuya religión obviamente vino y acabó o casi acaba con todas las religiones de corte afrocubano. Por lo tanto, esta parte no tendría ningún sentido. Se puede incluir, se puede amalgamar ambos sistemas, pero siempre y cuando los dos estén en su plena división y no se mezclen, puede, como se dice, ese cruzamiento. Pero ni un Tata va a tener potestad dentro de un templo espiritista, dentro de una ceremonia de bóveda espiritual. A menos de que el Tata también tenga estos conocimientos. El espiritismo y el palomayombe, sí, de alguna manera están, no chocan. No es que esté mal una práctica que vaya a interferir a la otra práctica. Sin embargo, son cosas que son muy diferentes. La manera que se tiene para interactuar con los espíritus en palomayombe va a distar mucho de las prácticas tradicionales del espiritismo. Estoy muy seguro que los primeros espiritistas que manejaban esto, tal vez ni siquiera hubieran validado las prácticas de palomayombe, ya que, de alguna forma, el espiritismo está muy vinculado con el catolicismo y sabemos que el catolicismo, pues, no tiene muy a bien las religiones que no sean ellos mismos. Entonces, de alguna forma, ahí como que chocaría un poco. Pero se puede amalgamar siempre y cuando cada cosa en su lugar. En el espiritismo están las comisiones, que son energías, espíritus, que acompañan a la persona desde su nacimiento. También se le puede llamar protectores y que este concepto es más cristiano, más católico. Hay el llamado cordón espiritual de cada uno, en donde uno depende del cordón espiritual, pues, va a pertenecer o no a un linaje o van a ser parte de una extensión de una familia, digamos, que están ligados de forma energética y que en vida también estuvieron ligados, también por sangre. Y cada forma de interacción, pues, va a tomar diferentes características. Sin embargo, la relación con los muertos en palomayombe es muy diferente. Para palomayombe, los espíritus, las relaciones por medio de la ganga, por medio de los fundamentos. Y cuando uno entra a una casa de palomayombe, es adoptado, por así decirlo, por la prenda, adoptado por el cuadro espiritual de los padrinos, para que también pueda ayudarlos en su vida. Van a ser cosas que son mucho, muy diferentes. Lamentablemente, como todo, la corrupción, el querer ganar dinero y el engañar, aprovechar de la ignorancia de las personas o aprovecharse de las necesidades, pues, siempre va a hacerse presente. Y muchas veces, en palomayombe, se toma al espiritismo de una manera como la que no debe de ser, lo cual se aprovecha para que el Tata mande hacia las medidas espirituales, las cuales él también va a cobrar. No necesarias, pues, bueno, entonces no hay ningún tema. Pero aquí ya se empieza como la parte de lucro. Muchas veces, para poder validarse o para poder realizar peticiones a los ahejados o para poder obtener alguna ventaja, pues, los padrinos según andan montando y montando y montando y diciendo que hay regañas de los ahejados y diciendo que están mal para apantallar o para sacar provecho. Y lamentablemente, el espiritismo es una de las prácticas donde más charlatanes existen. Claro que si hay personas que pueden realizar eso, sí, son los menos, también es verdad. Pero de que existen, existen. Por lo tanto, en el espiritismo y paloma yombe no son prácticas que choquen. Paloma yombe se puede vivir perfectamente sin el espiritismo. Sin embargo, paloma yombe es un culto que es incluyente. Puedes dedicarte a otras mancias, dedicarte a otros cultos, siempre y cuando respetes y que cada cosa vaya en su lugar. Porque si no, es como empiezan todos los zancocheros y todas las personas que realizan los trabajos o que realizan estafas y que lamentablemente han puesto muy mal esto. En el paloma yombe la forma de interacción con los espíritus va a ser diferente, va a ser mucho muy diferente. Cada uno tiene su manera, cada uno tiene su validez. Sin embargo, pese a que no es algo que choque el espiritismo con paloma yombe, sí que quede claro que no son elementos, no son sistemas que el espiritismo, digamos, incluya paloma yombe o viceversa. No es algo necesario. No te requieres tú hacer una misma investigación para poder rayarte, para poder continuar un camino. No es necesario. Si está bien hecho o si está bien dictaminado, claro que te va a favorecer muchísimo el tener tu obra espiritual, saber tu cuadro espiritual. Claro que te va a ayudar mucho. De entrada, porque lo que nos resta, pues te va a sumar. Si no lo has hecho, y dadle a like, compartir y comentar. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Y recuerda, suscríbete. Si no lo has hecho, y dadle a like, compartir y comentar. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Y recuerda, suscríbete si no lo has hecho, y dadle a like, compartir y comentar. Gracias. Gracias. Gracias.